Así pasó, Los Locos Adams. Esta historia comienza cuando una chica llamada Morticia se prepara para el día de su boda. Al salir de las alcantarillas en las que vive, se dirige a un claro en el bosque donde la espera su prometido, Homero Adams, y otros miembros de su familia. Homero no encuentra el anillo de bodas, pero su fiel ayudante, llamado Dedos, quien además es el padrino de la boda, se lo alcanza. ¡Ay, qué susto me diste! Justo cuando están en medio de la ceremonia, llega una turba enfurecida a atacarlos, ya que les temen porque son gente muy extraña. Homero y Morticia huyen con la ayuda de Lucas, el tío de Homero. Cuando están fuera de peligro, Morticia dice que quiere encontrar un nuevo hogar donde los acojan. Homero dice que debe ser un lugar horrible y putrefacto, por lo que se van a Nueva Jersey. Mientras están viajando en búsqueda de un hogar, Morticia dice que está cansado de huir siempre y que quiere formar una familia. En ese momento, Dedos, quien está manejando el auto, arrolla a un hombre en la carretera. ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! Cuando salen a inspeccionar, descubren que se trata de un criminal que ha huido de un manicomio, a quien luego bautizan como Largo. Homero y Morticia ven el manicomio a la cima de la montaña y se les ocurre que se puede ser un buen hogar, por lo que les dan las maletas a Largo para que los acompañe. Al llegar al manicomio descubren que está deshabitado, que es lúgubre y espeluznante, lo cual les encanta. ¡Es horroroso! ¡Está increíble! Largo se sienta en el piano a tocar con la ayuda de dedos hasta que crean el tema musical de Los Locos Adams. ¡Es un chingo de porno! Y Morticia le da de comer a su planta carnívora. La familia tiene dos hijos, Pericles, un chico regordete, y Merlina, una chica que duerme bajo una guillotina. A los dos los despierta por la mañana un árbol embrujado llamado Icabut. Merlina anda un poco aburrida, así que se va a explorar la reja que protege la casa y ve a una chica en bicicletas que huye despavorida. Homero por su parte está buscando a Pericles para sus clases de manejo de sable, pero al chico le gustan los cohetes y explosivos y empieza a atacar a su padre. Homero lo derriba y le dice que deben practicar el manejo de la espada, ya que pronto tendrán que realizar la mazurka del sable. Una ceremonia por la que deben pasar todos los hombres de la familia para convertirse en unos verdaderos Adams. Homero le dice que le entregue todos sus explosivos y le recuerda que los Adams de todo el mundo vendrán a casa para ver la mazurka. Esa noche durante la cena aparece el tío Lucas quien ha llegado varios días antes de la mazurka. Entre tanto Merlina le pregunta al tío Lucas que hay más allá de la reja, ya que le causa curiosidad. Pero Morticia le dice que no debe salir nunca de la casa hasta que sea mayor. Largo va a tirar los residuos en la cocina, dentro de la boca de un león, y se pone a ver la televisión en la que podemos ver un programa de diseños de interiores presentados por una mujer llamada Margot. Además del programa, Margot ha diseñado un pueblo entero que se llama Asimilación y tiene muchas casas a la venta. Para estar seguro, antes de reservar entra a Tribau. Fuera de cámaras, Margot habla con el productor y le dice que todo tiene que estar perfecto en el programa y que deben comprar muchos globos decorativos y papelitos de colores, ya que deben vender todas las casas. Luego de aquello descubrimos que la chica en bicicleta que ha estado merodeando donde los Adams se llama Parker. Hola Peter. Es hija de Margot y ha llegado a contarle que ha descubierto una mansión tenebrosa en la montaña del pueblo, pero su madre no le presta mucha atención. De vuelta a la mansión Adams, Pericles se encuentra practicando el lanzamiento de flechas con un escorpión. Melina le recuerda que pronto será su mazurka y que desea ayudarla a practicar, por lo que le pide que se acerca a un hoyo, aunque ahí le juega una pequeña broma. Entre tanto, Homero y Merticia están preocupados por los preparativos para la mazurka. En eso, Melina aparece con un globo rojo que ha llegado a la propiedad y un papelito de color en su hombro, algo que a sus padres les parece bastante extraño. No quiero dormir, quiero respuesta. Pericles sale del hoyo y también se sorprende con los papelitos de colores. Poco después, los Adams descubren que todo es a causa de un nuevo poblado muy cerca de allí. Margot continúa con su programa de decoración y descubre la mansión Adams a través de una ventana, desmayándose horrorizada. Entre tanto, la familia Adams ha bajado al poblado a explorarlo. Todo resulta muy extraño para ellos. Poco después, encuentran a un chico del pueblo haciendo una coreografía a quien el tío Lucas asusta con unos murciélagos. Margot se acerca a los Adams y les ofrece rediseñar su casa gratis, por lo que irá al día siguiente. Al otro día, Homero le muestra el sable de la familia Pericles y el tío Lucas le muestra el manual de la mazurca y le dice que el objetivo principal de este rito de iniciación es demostrar que es capaz de proteger a la familia. Jamás se le da la espalda a la familia. En eso, Margot llega a la casa junto a su equipo y su hija Hombre Araña. ¡Alberto! Oye, niña, ¿quieres trabajar? Margot comienza a quitar los candelabros de la casa, luego conoce la bodega, donde hay un pozo sin fondos que deben atravesar caminando sobre unas arañas. Fuera de la mansión, Parker conoce a Merlina, quien se sorprende al ver por primera vez un teléfono celular. ¡Vienen de futuro, eh! Merlina desea saber cómo está fuera de la reja y Parker le habla de un lugar llamado Escuela, donde van los niños como ella. Margot dice que al día siguiente comenzará la remodelación de la casa, ya que su aspecto no le ayuda mucho a vender las otras casas en el pueblo. Los Adams le dicen a Margot que no desea que haga cambios y ella se va, pero está ideando un plan. ¡Tengo miedo! En la noche Merlina le dice a sus padres que quiere ir a conocer la escuela, ya que desea atormentar niños. Tras escuchar aquello, al día siguiente Merlina va a la escuela y cree que se trata de una prisión infantil. La niña Spider-Man le presenta a alguna de sus amigas, y en ese momento llega a molestarla a Bethany, la chica más popular de la escuela. Merlina le dice que no se meta con su gente, pero Parker le dice que es demasiado popular y que no podrá hacer nada contra ella. Poco después descubrimos que Margot tiene un cuarto secreto donde espía a todo el pueblo. También envió un mensaje masivo a todos los habitantes de asimilación para difamar a los Adams diciendo que son criminales. Simpson, usted es diabólico. En clase los chicos deben diseccionar una rana, pero Merlina lleva un laboratorio a los Frankenstein y les da vida a todas las ranas, lo que hace que todos huyan espantados, especialmente Bethany. En la mansión Largo toca el piano con la ayuda de dedos. Morticia está preocupada por lo que Merlina puede hacer en la escuela, y Pericles hace volar la bañera del tío Lucas. En ese momento llega la abuela Amps, quien quiere ayudar con la mazurka. Más tarde Merlina regresa a casa con un broche rosa de unicornio que escandaliza a Morticia. Al día siguiente Merlina está en casa de Parker quemando algunas cosas con una lupa, y esta le cuenta que quiere hacer algo que perturba a su madre, por lo que Merlina promete ayudarle. En la mansión Morticia está realizando una sesión espiritista para comunicarse con sus padres fallecidos, y espera que Merlina se presente, pero nunca llega. Entre tanto Homero y el tío Lucas ayudan a Pericles a entrenar para la mazurka, pero se preocupa mucho porque el chico lo hace bastante mal, y solo falta un día para la ceremonia. Cuestión de la cual el mismo Pericles se entera. Asustado Potter. Más tarde llega Merlina con un vestido rosa, y Morticia y la abuela se molestan bastante con ella. Morticia le dice que el color rosa lleva a la perdición, y que no la volverá a dejar salir de la casa. Mientras tanto la niña Spider-Man se ha convertido en el Spider-Man negro, lo cual no le gusta nada a Margot, que la castiga y prepara otro mensaje para difamar a los Addams. Por su parte Pericles sigue entrenando para la mazurka, mientras que Merlina adantona la casa. Viendo esto Pericles trata de ocultar a su madre que Merlina se ha ido, pero lo hace muy mal y confiesa mientras Morticia la ve alejarse. Todos los Addams quedan más tristes que de costumbre. ¡Ah, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Por su parte Merlina llega a la casa de Parker. Entre tanto, Margot prepara un plan para atacar la mansión. Al día siguiente el tío Cosa llega a la mansión. En casa de Margot, Parker está buscando su celular, que ha sido escondido por su madre. Merlina y Parker descubren el cuarto secreto, donde Margot tiene su equipo de vigilancia para espiar a la gente de asimilación. Pero ella las encuentra y las castiga encerrándolas en un cuarto. ¡Maldición! Más tarde y mientras el productor está preparando la grabación del programa, llega gente muy extraña a asimilación. Lo cual quiere decir que ya está en la ciudad toda la familia Addams. Margot por su parte manda un mensaje a toda la gente de asimilación, diciendo que los Addams atacarán el pueblo en la noche. ¡Es mentira! A casa de los Addams llega a los familiares para la mazurka. Entre ellos la tía Socorro, quien es la encargada de juzgar la ceremonia. Mientras tanto, Margot reúne a todas las personas de asimilación para atacar la mansión Addams. Por su parte, Merlina y Parker logran escapar del cuarto. ¡Vaya! ¿Quién lo diría? ¡Ja! ¡Eso fue muy fácil! En la mansión Homero da inicio a la mazurka. Pericles debe seguir algunos pasos previos, que incluyen aullar, gritar y hacer crecer una barba en su cara. Homero le corta la barba y le deja el bigote, ya que es el símbolo de los Addams. Luego un tragazable se hace un espectáculo, y cuando Pericles hace la mazurka, le sale bastante mal. Pericles le pide perdón a su padre por haberlo defraudado, pero este le dice que el que falló fue él, ya que no le permitió ser quien realmente es por seguir la tradición. En ese momento una enorme roca cae en la casa. Margot está atacando la mansión con una enorme lanza rocas. El espíritu de la casa abandona el lugar y se sumerge en el lago para protegerse. ¡Eres un cobarde! En medio del ataque Homero le recuerda a Pericles que el sentido de la mazurka es demostrar que puede proteger a la familia, por lo que éste recura a los explosivos para defenderse del ataque. Cuando toda la familia queda atrapada en los escombros, Merlina llega con Icabut para salvarlos a todos. Pericles por su parte logra explotar el lanza rocas. La gente de asimilación se arrepiente de lo que ha hecho y Parker y Merlina le dicen a todos que Margot los ha estado espiando. Margot confiesa que solo ha usado a la gente para vender sus casas y Parker lo graba todo y lo sube a sus redes, por lo que la televisora le anuncia que su programa ha sido cancelado. El tío Lucas aprovecha la oportunidad y se lleva a Margot para hacerle una propuesta. Los habitantes de asimilación se ofrecen para reconstruir y remodelar la mansión Adams así que se ponen todos a trabajar. Tiempo después todos los familiares de los Adams se han mudado a asimilación y descubrimos que Margot y el tío Lucas son novios y tienen un negocio inmobiliario. Luego de la remodelación, la tía Socorro nombra a Pericles como un verdadero Adams. Instantes después, el espíritu de la casa regresa, dice a todos que se larguen de allí y así todo vuelve a ser como antes. Igual que en los viejos tiempos, igual que en los viejos tiempos. Y nada más, este ha sido todo el resumen. Muchas gracias a los miembros del canal por apoyar el contenido. Recuerda que tú también puedes unirte y así aparecer aquí, tener tus emojis personalizados, ver los videos primero que nadie, además de otras ventajas. Y ahora sí, deja tu like, comenta y suscríbete activando la campanita. Hasta pronto, bye.